Hola amigos, soy Aerox39 y en este vídeo os voy a enseñar un programa que está como poco curioso. Yo lo veo bastante útil. Está en el centro de software. Eso sí, es de pago, pero vale dos euros y poco. Bueno, dólares. O sea que es menos incluso. Se llama Robotux. Y yo ya lo he comprado. Ya lo tenía visto de hace tiempo y tenía ganas de probarlo, pero no sabía hasta qué punto iba a ser efectivo y la verdad es que no me he decepcionado. Pues se instala con toda facilidad, lo único que hay que pagar. Y os voy a hacer una muestra de lo bien que funciona. Al instalar se sale un icono ahí en la bandeja de notificaciones. Le damos a grabar una acción y graba a la perfección cualquier cosa que le mandéis. Vamos a poner a grabar y ya a partir de lo que hagamos en este momento, luego lo realiza automáticamente tal como lo hemos hecho. Abrimos un terminal, por ejemplo, y vamos a hacer un update. Pues todo esto, luego le damos, estamos creando como un script, le damos y nos lo hace automáticamente luego. O sea, yo lo veo sobre todo, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es rellenar cuestionarios de esos que se hacen tan pesados y que cada vez hay que poner la dirección, tal, el email, tal, el email, no sé qué, pues para ese tipo de cosas. Y hace cualquier cosa, escribáis, dibujéis, abráis cualquier programa, preparar el equipo para grabar, cambiar las, cambiar las opciones de software o del equipo como queráis. Yo lo he probado con multitud de acciones diversas y las hace siempre. Las repite en un bucle, luego eso sí, hay que estar pendiente a pararlo porque si no las vuelve a repetir. Hace como un bucle infinito. Pero es una maravilla. Para hacer acciones pesadas que siempre son igual, es volvernos vagos, pero bueno, de eso se trata, que el ordenador trabaje para nosotros. Y este programita, pues lo veo mucho más útil que muchos otros, la verdad. Merece la pena, es decir, he pagado más por juegos y este programa me va a facilitar la labor en muchas cosas. He hecho una especie de script para comprobar antes de las grabaciones que el audio está correcto y me abre el centro de control de audio, me comprueba el audio, es muy gracioso. El puntero se mueve solo. Pero, claro, si le cambias una ventana de sitio, falla en lo que tiene, que va a lo que sabe, a lo que aprende. Ahora graba el tiempo de espera del update, pero claro, el update no siempre tarda lo mismo. Entonces, si en una ocasión tarda más, pues yo le voy a cerrar la ventana y él cerrará la ventana cuando cumpla el tiempo que tenga grabado. Entonces, eso es lo único que hay que tener en cuenta, que no va a esperar a que termine la acción, sino va a hacer lo que tenga programado. Bueno, ya lo ha terminado, pues le damos a cerrar y ahora le damos a actualizar el software. Pues todo esto luego vais a ver cómo lo hace automáticamente. Ahora le diremos que nos actualice el software. Luego le diremos que nos abra, por ejemplo, podemos hacer cualquier acción. Abrir el correo, ver el correo, marcar las carpetas como leídas. Está muy curioso. Vamos a decirle que nos haga esta acción también, por ejemplo, y vais a ver cómo luego la hace. Lo que queramos. Vamos a hacer que mientras nos haga el update, nos cambie el fondo de pantalla. Vamos a hacer que nos abra Ubuntu Tweak, que vaya Love Wallpaper, que pinche aquí y que nos cambie el fondo de escritorio. Y lo hace, mientras se hace la actualización. Claro, nos cambiará el fondo de escritorio que en ese momento salga el primero. Mientras tanto sigue con la actualización. Y vais a ver cómo repite todo al dedillo. Está tardando un poquito la actualización. Pues nada, vamos a hacer que haga otra acción. Le voy a decir que abra el Dash. Que abra Writer. Nos abrirá todo esto. Lo está grabando. Le voy a decir luego otra vez que vuelva a pinchar sobre actualizaciones. Para ver cómo para que se ponga en primer plano. Le decimos que debe aceptar. Y al final que nos escriba nuestro software. Todo esto. Vais a ver cómo lo repite. Está actualizado. Bueno, pues ya. Le damos a cerrar. Cerrar sin guardar. Para acabar la acción le damos a Control-Shift-V9. No. Control-Shift-V9 es. A ver. Para que termine de grabar. O F8 era. Era F8. Ya ha terminado de grabar. Pues ahora para repetir la acción. O bien pinchamos en el icono. Y le damos a la acción en concreto. Que es lo que pone ahí. Clic. O con Control-Shift-V9. También se puede hacer. Control-Shift-V9. Y ya. Yo ya no estoy haciendo nada. Todo esto. Es. Automatizado. Lo que vais a ver a partir de ahora. Esto es Robotux. Nos abre el terminal. Como hemos hecho antes. Escribe Update automáticamente. Yo no estoy tocando nada. Ahora esperará que se haga el Update. Todo esto. Como veréis. Tiene multitud de aplicaciones. Cualquier acción que queráis automatizar. Se está moviendo el puntero. Como yo lo he estado moviendo. Como si fuera un vídeo. Pero es efectivo. Ahora a ver lo que tarda esta vez el Update. Todo esto está en automático. Yo ahora cada vez que quiera hacer un Update. Pues simplemente le tengo que dar a Robotux. Y me lo hace automáticamente. Hay que estar pendientes. Porque puede fallar. No es. El chollo del siglo. El programa. Pero si es útil. No es ninguna tontería. Y los dos dólares. Con algo que vale. Pues creo que merece la pena. Para la acción que os podáis imaginar. Que queráis mecanizar. Vais a ver como todo lo que hemos hecho antes. Lo va a repetir. Como una cotorra. Ahora está esperando el tiempo que he esperado yo. Para cerrar el terminal. Si este Update tardará más. Pues cerraría el terminal antes. Pero no lo vamos a pedir ya. Que sea capaz de esperar al Update y todo. Contemos con que más o menos tarda lo mismo. Ya va para arriba el puntero. Igual la cierra. Parece que la va a cerrar. ¿Veis? Aquí ha dado un fallo. Ya se va para la actualización. He tenido que cerrar el terminal manualmente. Pero ya se ha ido automáticamente a actualizar el software. Está comprobando las actualizaciones. Que es lo que hicimos antes. Ahora se va. ¿Veis? Hace lo mismo que hice yo. Lo de seleccionar las áreas de trabajo. O sea que todo lo que hagamos. Lo graba a la perfección. Y ahora va a cambiar el fondo de escritorio. Automáticamente. No me digáis que no lo veis útil. Ahora se va a ajustes. Vamos a ver si lo hace bien. Pues no. Esta vez está fallando. Va a cerrar. Hubo un two-twick y no ha cambiado. Ha fallado porque las ventanas no siempre se abren igual. Y ahora cerrará actualizaciones. Pero vamos a hacer el bucle otra vez. Y a ver qué pasa. Realizamos otra vez la acción. Ah, bueno. Ahora tiene que abrir el LibreOffice. Ya va para arriba. Esta. A ver. LibreOffice lo está abriendo bien. A ver. Nos escribirá lo que hemos puesto antes. Hace todo. Como veis. Lo que hemos hecho. Ya está cerrando actualizaciones. Porque esta vez ha tardado más. Y ahora escribe. Nuestro software. Como veis es una pasada. Es que hace. Automáticamente todo. Falla. Pues sí, falla. Pero anda que no está curioso. Para una vez que falla. No falla 20. Cerrar sin guardar. Y le damos a aceptar. Ahora repetirá todas las acciones otra vez. Ya empieza. El ciclo. Si queremos modificar algo. Podemos mover el ratón. Lo que pasa es que él tiende a hacer lo que tiene programado. Voy a darle a Enter. Para borrarlo de. Vais a ver cómo hace otra vez el update. No ha abierto el terminal. Bueno. Le doy a Shift 10. No. A Shift. Control Shift 9. Y está cancelada. Voy a iniciar la otra vez la acción. Para que la haga bien. Se irá otra vez al terminal. Ahora hará otra vez el update. Y empieza otra vez todo el ciclo. Por si nos ha salido mal la acción. Veis. Escribe automáticamente otra vez update. Si esta vez el update tarda menos. Pues lo hará correctamente. Cerrar el terminal. Y así con cualquier opción. Que nos podamos imaginar. Funciona. Robotux. En cualquier momento podemos ejecutar la acción. Con Control Shift 9. Si vemos que no está funcionando bien. Pues le damos a Control Shift 9. Y se para. Luego tiene aquí. Manager macros. Que nos memoriza las macros. Que hayamos grabado. Podemos borrarlas. Y crear otras nuevas. Simplemente Start Stop Recording. Y grabamos la acción que queramos. Pues a mi me parece interesante. Pues nada más. Esto os quería enseñar. Robotux. Un saludo y hasta el próximo video amigos. Aquígodos. Vamos. Sofocup. Os Gouff De V 10 Teodos. Vamos. Gracias por ver el video.